Vamos de inmediato, gracias doctor, gracias Cintia, vamos de inmediato con este enlace hasta Puno, ojo, porque amaneció pegado de folletos en postes de alumbrado público con mensajes en rechazo a la protesta del 19 de junio, como sabemos en esta denominada Toma de Lima, nueva Toma de Lima, esta protesta en contra del actual gobierno de Dina Boluarte y también en contra del Congreso de la República. Así que vamos a enlazarnos para conocer más detalles precisamente de esta situación con nuestro compañero, nuestro corresponsal Reinaldo Puma. Reinaldo, te escuchamos atentamente, buenos días. Muy buenos días, Lucho, buenos días, Cintia. Sí, precisamente aquí en la región de Puno se tienen diferencias compartidas en relación a las protestas que tenemos aquí en la región de Puno. Una parte de la población ha decidido participar de esta tercera Toma de Lima este 19 de julio, sin embargo, otra parte de la población aparentemente no desea participar. Por ello, han colocado algunos afiches en algunas calles céntricas de la ciudad de Puno, un poco para mostrar esta diferencia, en los cuales de alguna manera indican que no están de acuerdo y nadie tiene, digamos, el derecho de obligar a nadie para participar de las protestas aquí en la región de Puno. Bueno, estos afiches han aparecido de alguna manera pegados en postes, algunas calles céntricas como el Girón Lima de la ciudad de Puno, en el cual de alguna manera muestran este rechazo, esta impresión acerca de las protestas del 19 de julio. Lo cierto, compañeros, es que finalmente la dirigencia en estas semanas también en diferentes partes de la región de Puno, en las diferentes provincias, está de alguna manera coordinando este aspecto de la protesta que de alguna manera se ha detallado por este 19 de julio. Es la información que tenemos desde la región de Puno. Reinaldo, gracias entonces por darnos esta información, en este caso de los grupos que están evidentemente rechazando la protesta por el tema además del golpe económico que se genera más aún en estas fiestas cercanas al aniversario de la independencia del Perú, que genera muchísimo turismo interno también en el país. En tanto, tenemos también más información respecto a lo que viene ocurriendo en otros lugares.